Te presentamos un nuevo curso que se sitúa dentro del nivel 1, en la sesión 3, en lo que corresponde a la asignatura de análisis. Ya sabéis que nuestros tres pilares fundamentales, nuestras herramientas, nuestras estrategias fundamentales para la metodología IEM son el análisis, la improvisación y la educación auditiva. Extraemos materiales con análisis, los aplicamos con improvisación y los escuchamos con la educación auditiva. Esta unidad didáctica está formada por cuatro vídeos, como todas las demás, y en el primer vídeo nos dedicamos a revisar la teoría sobre los grados diatónicos del modo menor. Hacemos un repaso del ciclo de quintas y de algún tipo de relación que se establece en el ciclo de quintas y analizamos un poco más a fondo una canción popular que utiliza en el libro de Beyer del Opus 101, piezas fáciles para piano, grados, la relación de los grados en modo mayor y en modo menor, la relación con el ciclo de quintas y ejercicios prácticos de cómo ir analizando estos grados en diferentes obras. Formarían un acorde de séptima disminuidos, es decir, do, mi bemol, fa sostenido y la son... Aplicamos ahora lo explicado sobre los grados al análisis de una O. Mi, la, do, mi, la, do, segundo o cuarto, quinto con cuarta y sexta, dominante y tónica. Esos son los ritmos diferentes, es decir, esto se llama textura. Mi, la, do, mi, la, do, mi, la, do... Todos son notas reales, el motivo hecho con un solo acorde. Vemos que hay una linealidad ascendente. Es decir, en el vídeo número dos hablamos otra vez del ciclo de quintas, pero en lo que se refiere a relaciones tonales, de forma que vemos qué posibilidades tiene un tono menor de cambiar de tono, cuáles son los tonos vecinos de un tono menor. Para este vídeo, los materiales que utilizamos son, está conocida la paralisa, en la marja turca, son sencillas piezas en las que se establecen modulaciones, en una frase nada más, fáciles y que nos revelan de cuáles son los tonos cercanos a un tono principal que sea menor. El relativo menor de sol mayor, mi menor, y el relativo menor de fa mayor. Cada una de las plantas tiene dos puertas de entrada, viven dos vecinos, dos familias, ¿no? La familia de do mayor vive en el segundo A, en el segundo B vive el relativo menor de do mayor, o sea, la menor, y su relativo menor, que es re menor. Entonces ya tenemos a los seis tonos más vecinos que existen de una tonalidad. Sol mayor, mi menor, y fa mayor, re menor. Esos seis tonos que es mi menor con respecto a la menor. Pero entonces se llamarían diferentes, porque la menor sería entonces el presidente de esa comunidad, dominante, idólica. Y aquí dice, quita el do sotido, la menor. De pronto, do mayor. El vídeo número tres lo dedicamos a las variaciones melódicas y rítmicas sobre el tema de la folía y sobre el tema del bajo de lamento. Escribimos variaciones tranquilamente sobre las notas eje, en el caso de la folía, y variaciones sobre la armonía, en el caso del bajo de lamento. Son variaciones sencillas, variaciones rítmicas, variaciones rítmicas, variaciones melódicas, con utilización de floreos, de notas de paso, de apoyaturas, de notas reales del acorde, pero tratadas con total libertad, siempre teniendo como referencia la nota eje, en el caso de la folía. Bien, esas son las notas eje. ¿Qué ritmo se le puede dar? Re, do, do, Re, 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 re O quiero arco abajo el primer re, y los segundos saco arriba. Re, 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 do Tomando el re, pues ponerle un floreo. Re, mi, re, re, do Hemos puesto floreo, superior e inferior, puede ser apoyatura. Mi, re, do, re, mi, re, do, re, re, do, re, do, re Re, mi, fa Una nota de paso, un floreo, y voy a la siguiente nota, que también se puede cambiar el compás. Por ejemplo, re, fa, mi, re, fa, lala re, fa, lala re, fa, lala do, mi, la, do, mi, la, do, mi del re, fa, lala re, fa, lala dos, mi, sol, do No hay ninguna nota. Eje. Voy a empezar por el solo ahora. En el vídeo número 4 analizamos una obra un poco más compleja Es una pieza de Gurlitt, de una colección de fragmentos que tiene De Flores del Campo, que llama él Y es una pieza en tono menor que nos da pie a hablar de fraseo, de sección De modulaciones también dentro de un tono menor Y de muchas variables de un motivo De un motivo, como es, con la que notas de utiliza El triple análisis que hacemos de un motivo Desde el punto de vista rítmico, armónico y melódico De ese motivo Y su desarrollo de células internas Para dar coherencia al conjunto de la obra Lo hacen al revés La nota final es la que se establece como nota real Digamos que es un transporte del motivo Si consideramos que esto es un motivo Y esto es otro Pues entonces tendremos el segundo motivo aquí Y aquí lo mismo Transportado Está en mi mayor Y esto es tónica Esto es dominante Y dominante O sea, 1, 5, 5 Estaría bien saber cifrar los acordes con sus inversiones Saber utilizar los cifrados correspondientes También saber cifrarlo en cifrado americano El análisis te da una comprensión Íntegra De la obra Y además te proporciona herramientas Esta es todo el conjunto de nuestra unidad Y esperemos que os lo paséis muy bien Es una unidad divertida Es una unidad con fuerza Tiene mucha información Pero sencilla Esperamos que os lo paséis bien Y podáis asistir a esta unidad Y a cualquier otra que os interese De nuestros cursos de metodología IEM para profesores Gracias Gracias